RONALDINIO Y es mejor Sergio Ramos Vuelve a tocar RONALDINIO Tiene un mande de Jera Vuelve para RONALDINIO Creo desequilibrio RONALDINIO Entra en el área, entra en el área El Ingro al final topó Y cerco de Jerox PAPI Están pidiendo el técnico brasileño que no cejen en esa presión Con el médico del Barcelona Como decíamos lleva la toalla tan justa Pero será que balón de RONALDINIO para toda la basca Y todo el entrenamiento de RONALDINIO Con el Sergio Ramos en tu punto Fuera, y cruzada por el exterior Venció RONALDINIO Ojo que Sergio Ramos yo creo que salvó al Madrid Porque ese entrenamiento físico que ha tenido por detrás Ha hecho que desequilibra A la hora de golpear bien el balón Deja para RONALDINIO Atención a RONALDINIO Sigue RONALDINIO El descenso Bernabéu RONALDINIO Es uno de los muchos actos de penitencia Que se merece Florentino Lama para donde casillas A la hora de vender Y luego Intentando controlar el juego El Madrid se... No afloja grande casillas Lo puedo poner Y eso acuérdate que es clin clin caja A ver RONALDINIO amarilla Bola para RONALDINIO Sigue RONALDINIO con el balón Con Michel Aguantando RONALDINIO Se va de Michel RONALDINIO con la pelota Que balón la acaba de meter Para GIO Cada vez que le cruzan balones al Barça Le crean problemas Ya ha habido dos y le han creado problemas las dos veces Ahí va RONALDINIO Llevan 3 Y una a RONALDINIO Y a Messi Ahí va RONALDINIO Ahí está Michel Cierre la pelota de eco para RONALDINIO RONALDINIO se hace un autopase con sombrero en cuirio Mete para Messi Messi está en la frontal Amaga Messi Sergio Ramos Atención que le va a encadar Que le va a encadar Ahí está RONALDINIO en la cara Se va de Sergio Ramos Se pone en el estado izquierda Sigue con la pelota RONALDINIO Van a encadarle por segunda vez Entra RONALDINIO Messi remata Galimán de eco para RONALDINIO Uff Y luego a Michel lo que le acaba de hacer RONALDINIO RONALDINIO entra en el área Caracolero RONALDINIO Se mete en el área Ahora la gui... Pantando, dejando para RONALDINIO RONALDINIO con el balón Viene a pedirla En banda derecha Cambio que vaya a ser con 0-2 Vale ya Aunque si no Lo mal es que vienen todos, ¿no? Desde luego le está dando RONALDINIO Llega a Márquez el balón Vuelve a tocar para RONALDINIO Después la para Dio Como... Muchos sirvidos en la lata Ahí va RONALDINIO Que va a pegar RONALDINIO ¡Chuta! Casi ya para RONALDINIO Mira lo que ahora nos toma Michel Ahí va RONALDINIO Que va a encadar Dio Sigue RONALDINIO Sigue RONALDINIO Tio, dentro de la de Dio ¡Dentro de la de Dio! Eterno Claro, se va acompañando Yo creo que... Va a seguir Raúl, ¿eh? No tenía gente por delante Y por delante Fue de Lilian también, sí Será que va a echado el balón Para RONALDINIO 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 jugando para Beko Dejo para RONALDINIO El Barça... Gustavio se dice... Me decían que ya... RONALDINIO con la contra Tres para gol del Barça Ahí está... RONALDINIO con Sergio Ramos Será RONALDINIO con Sergio Ramos Tres para gol del Barça RONALDINIO con la pelota RONALDINIO con Sergio Ramos ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! RONALDINIO con Sergio Ramos ¡Oh, Dios! RONALDINIO con Sergio Ramos Lo peor de la imagen, ¿eh? La imagen La imagen Los apoyo Va a intentar Dermil ya el partido Y también va a respirar el Madrid sin Messi Porque Messi, de luego, le falta la noche El que acaba de... Demasiar en esta jugada Busca mucha profundidad Unico, ¿eh? Unico 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 De Xavi a Ronaldinho Que se había corrido hacia el centro RONALDINIO con la mosca Aguanta de todo Delece la pared RONALDINIO con Sergio Ramos RONALDINIO Now, Ronaldinho He wants to make it 3-0 Goes past Delguero To me, isn't there And puts it through the legs A master at work Wow, awesome You are watching one of the all-time greats at the peak of his powers That was awesome Absolutely superb And listen to the fans here Real Madrid fans Applauding that individual goal from Ronaldinho Ronaldinho I tell you what You go a long, long time before you see that again He takes on Sergio Ramos He's passed him in a flash Head up He slots it in the far corner Ronaldinho He has been Another planet tonight He has inspired a famous Barcelona win With top of the game That's good He's the same The long time of the game Ronaldinho And Sergio Ramos Ronalinho The play He hits Ronaldinho He's towards the ball He hits Ronaldinho He's loss It's not a big guy He's a big guy He's a big guy I love the challenge He's a big guy You're well You're going to have a big guy